¿Qué es el Doya Kapha? Enfrentar a situaciones que tienen que ver con la densidad, con la falta de movimiento, con las rutinas, que son justamente esas cosas que tiene que modificar para poder lograr sus objetivos, lo que realmente vino a ser a este mundo. Entonces hay ciertas cuestiones que a este Doya le van a complicar más y le va a costar modificar. Y justamente tiene que ver con estos dos elementos. O sea, este Doya en general son personas muy rutinarias que vienen con el mismo trabajo hace, no sé, muchos años, que eso por ahí muchas veces les genera mucha apatía y falta de interés por la vida, como falta de gusto por la vida. También otra de las cosas que les sucede es que en general también son personas que tienen muy poco movimiento, que les cuesta mucho hacer actividad física, que son más de quedarse en casa, de mirar una peli y de comer. Les gusta muchísimo comer y sobre todo comen un poco más frente a situaciones emocionales. O sea, cuando están tristes comen, cuando están aburridos comen, cuando sienten melancolía comen, frente a cualquier situación emocional van a comer. Y son muy apegados de alguna manera a sus rutinas y a sus hábitos de vida, o sea que les cuesta mucho el cambio justamente. Es todo lo contrario a Bata. Les cuesta muchísimo el cambio. Y eso es justamente lo que necesitan, como salir de esa inercia es lo que más los favorecería a las personas con este Doya. Es una de las cosas que más los favorece y lo que justamente más les cuesta porque son muy, muy, muy rutinarios. En general también son personas que son muy, como con la voz muy apagada, muy pausada, suelen caminar muy lento. Todas las actividades en general las hacen lentas. Es la típica persona que es pachorra, ¿sí? Que uno considera que es pachorra, seguramente tenés un amigo de estas características o capaz que sos vos. Y es esa zona sí, no lo pueden hacer de otra manera, es como lo que más les sale. Entonces hay ciertos alimentos, ciertos hábitos de vida que los van a hacer más pachorras. Y los van a hacer más lentos y más rutinarios y más estancados, más inertes. Entonces justamente con todo eso es con lo que uno debería modificar para poder mejorar el estado de salud y también para poder sentirse mejor y poder lograr lo que vinieron a lograr, digamos, con lo que se tienen que enfrentar. Entonces los alimentos que son muy grasosos o muy pesados van a ser muy difíciles de digerir para este Doya. Por ejemplo, todo lo que es lácteos, todo lo que es carne, ya sea de pescado, de pollo, de vaca, de cordero, etc. Las carnes en general. Lo que es huevos, quesos. Son alimentos muy muy difíciles de digerir. Todo lo que es grasas y aceites, sobre todo cuando son obviamente de mala calidad. Por ejemplo, las mantecas o las margarinas. Todo lo que es productos de panadería, bollería, facturas, tortas fritas. Son alimentos que son súper pesados para el Doya. En general yo no los recomiendo para ningún Doya. Sobre todo lo que es productos de panadería industrial. Y menos para kafa. Que en general cuando come este tipo de alimentos ya le agarra pesadez y sueño y ganas de irse a dormir. Por ahí tarda muchísimo, muchísimo tiempo en digerir una comida. Así que estos alimentos no serían los más adecuados. Y sobre todo, todo lo frito tampoco sería muy adecuado. En cuanto a sabores, serían los sabores dulce, ácido y salado. Los sabores que más lo van a estancarse. Que más le van a generar esta inercia propia del Doya. Y también esta cuestión de generar volumen. En general los kafa, como yo les dije, son los más densos. Quiere decir que también son los que más físicamente, digamos, son muy corporales. Son más grandotes que los otros dos Doya. Así que justamente esta característica es la que tienen que ir disminuyendo. Y les cuesta mucho. Así que todo lo que es fritos de estos sabores, dulce, salado y ácido, que son los sabores anabolizantes. Juntos con este tipo de alimentos son los que menos le van a convenir a este Doya. Y entonces, ¿qué es lo que más le conviene en cuanto a alimentos? En cuanto a alimentos, los sabores que más les conviene son el picante, amargo y astringente. Y alimentos que sean más bien livianos, fáciles de digerir. Y no necesita en realidad tanta comida. Es un Doya que come mucho, pero en realidad no lo necesita tanto. Necesita en realidad menos cantidad que la que él piensa o ella. Así que bueno, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Porque en realidad, si pudiera esa persona disminuir la cantidad de alimentos, sería ideal. Y también este hecho de que por ahí los cafas, por ahí si se levantan temprano, que no es lo más habitual, pero a veces sí, o por ahí ir a trabajar o etcétera, desayunan muy temprano. En realidad, podrían retrasar un poco su desayuno y empezar a desayunar a partir de las 10 de la mañana. Y de hecho, tener una cena también temprana lo favorece un montón. O sea, alrededor de las 6, 7 de la tarde sería como lo ideal. Otra cosa que también les pasa mucho a los cafas es que duermen la siesta. Y eso tampoco los favorece. Ni dormir la siesta, ni dormir muchísimas horas. Porque se levantan muy embotados, con falta de energía, como que les cuesta arrancar. Y entonces necesitan en realidad menos horas de sueño de las que piensan. Entonces, a un cafas siempre lo más recomendable es que se levante un poquito antes de que salga el sol, del amanecer. Y se va a sentir con muchísima vitalidad. Y esto de hecho se lo recomiendo a todas las personas, no solo al dos ya cafas. Levantarse un poquitín antes de que salga el sol es súper, súper reconfortante en realidad. Porque al principio, bueno, estás como con ganas de quedarte en la cama. Pero una vez que te despertaste ya te sentís como más vital. Mucho más que si dormís más horas de las que necesitas. Que te levantás como más embotado, sin energía. Así que bueno, eso lo recomiendo en general para todos. El dos ya cafas en general se levanta un poquito más temprano que los demás. Se debería. Y aunque sea antes de que salga un poquito, antes de que salga el sol, ya está muy bien. Y bueno, hacer actividad física. Variar las rutinas, ¿sí? Si están en un trabajo que realmente esto, se lo recomiendo a todos igual. Si están en un trabajo que realmente no les hace bien. No se sienten a gusto. No son felices ahí, por el motivo que sea. Entonces está bueno empezar a plantearse. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué otro trabajo puedo hacer? ¿A qué vine yo a este mundo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que puedo yo entregar a este mundo? ¿Cómo puedo hacer que este mundo esté un poquito mejor de lo que está? Y eso en general es a través de los dones y talentos. Así que esto está muy bueno. Yo creo que inclusive desde el cambio en la alimentación y desde el cambio en el estilo de vida, uno puede empezar a pensar diferente y a cambiar estas modalidades que tenemos que por ahí estas rutinas o estos trabajos, estas cosas que hacemos que no nos gustan, uno puede empezar a cambiarlas. A veces suena como un poco chocante que una persona te diga y bueno, deja tu trabajo si no te hace feliz. Porque uno piensa que tiene esa única posibilidad en su vida, es su trabajo y no existe otra posibilidad. Yo creo que uno en realidad puede tener el trabajo que desea, hacer feliz haciendo lo que ama. Nada más que estamos un poco desconectados desde lo que vinimos a hacer a este mundo, de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones. Entonces terminamos trabajando de lo que encontramos y no somos felices. Y eso no está bueno porque no suma en realidad. Pero para darse cuenta yo creo que lo más importante es el cambio en la alimentación y en el estilo de vida, porque eso de alguna manera es más denso, ¿no? La alimentación, pero genera cambios sutiles en el pensamiento. Pero ustedes tienen que entender que el alimento también nutre la mente o no, puede nutrirla o no. Entonces si yo empiezo a modificar mi alimentación y la hago más sátvica, es sí o sí y seguramente vas a empezar a modificar tu forma de pensar. Y esa es la idea en realidad de la yurveda, desde ese lugar, desde la alimentación empezar a pensar distinto y empezar a conectarse con lo que realmente uno es. Así que esa es una recomendación independientemente del dosha que me parece que está bueno. Que sepan los que no son felices con su trabajo, que en realidad pueden ser felices con su trabajo, haciendo lo que aman y que eso es una realidad que hay que construir. Que a veces no viene sola, sí, hay gente por ahí más afortunada que otras, pero en realidad es una realidad que uno construye. Uno construye la realidad que quiere y eso es lo interesante, ¿no? Que no es que hoy tengo esta suerte de hacer algo que no me gusta, no puedo hacer otra cosa. En realidad uno sí puede modificar su realidad y siempre y cuando esté conectado con uno mismo, sabiendo lo que uno quiere hacer. Eso va a ser mucho más fácil. Así que desde la alimentación uno puede empezar a sentirse un poco más conectado con uno mismo y es obviamente a través de prácticas de meditación y de respiración y de relajación, ¿no? Pero bueno, eso es todo con el dosha kaffa. Espero que lo hayan entendido, que quede claro. Y bueno, picante, amargo, astringente, picante en general en las especias como el jengibre, como la pimienta, pimienta negra, pimienta larga, pimienta de cayena, bueno, todas las pimientas en general. Los rabanitos picantes, las berenjenas son alimentos más bien picantes, la cebolla, el ajo. Después, amargo, astringente, amargo en general en las hojas verdes. Y todo lo que es plantas medicinales van a ser amargas, así que, por ejemplo, el diente de león, la carqueja, la bardana, son todas plantas muy, muy amargas. Y después, por último, el astringente en general lo encontramos en las legumbres y en algunas frutas como los arándanos, por ejemplo, también. Así que bueno, esos son los alimentos. Comer menos, que les cuesta mucho. En lo posible, entre las 10 y las 6 de la tarde sería como lo ideal. Levantarse temprano, cambiar alguna rutina, hacer algo loco alguna vez. Les va a venir bien. Y bueno, hacer actividad física, moverse también. Bueno, espero que haya servido. Y bueno, les dejo un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!